Pertulio de la Abadía con el patrocinio de cierres metálicos en Riestra, cervecería La Abadía Marqués de Casabaldés, número 73, donde nos gustaría estar, pero por horarios y también porque no podemos juntarnos tampoco demasiadas personas por todo lo que está pasando. De momento lo hacemos por videoconferencia, a través del canal de YouTube de Conexión Sporting para la hora rojeblanca, la tertulia de los miércoles desde la Abadía. Y desde Málaga está Álvaro Conejo. Álvaro, muy buenas. Buenas tardes a todos. Los oyentes no te ven, pero los telespectadores de Conexión Sporting sí, te veo elegante, con corbata. Así es como hay que venir a la hora roja y blanca, la radio y a la tele, hombre. Muy bien. Hombre, es que a los sitios importantes hay que ir bien vestido, no de por diosero. Estás más elegante que algún ministro, por ahí que yo al traje queda grande, que los zapatos no sé qué. Ya podrían tomar nota algunos ministros de tu vestimenta. Hombre, pues cuando quieran les hago un pase de armario. Perfecto. Desde Málaga, Álvaro Conejo. En Gijón está Óscar Carcedo. Hola, Óscar, muy buenas. Muy buenas, Juan. A ver, yo intentélo, pero yo creo que hay que tener la precha de Álvaro y eso ni se compra ni se ve. Claro, es un serio y imposible. A vestir así hay que tener precha, solo primero. Y luego, buen gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Óscar? Pues bien, bien. Haciendo la lectura que te decía la semana pasada, ¿no? Que, bueno, en realidad, pues, haciendo el balance de que tengo partidos y un buen bagaje, pues nada, me quedo con esa lectura. Porque si me quedo con la otra, pues entonces no estaría tan bien, ¿no? Pero, en fin, haciendo esa lectura, pues creo que hay que mirar para adelante, ¿no? Y con optimismo y con positividad. Pues sí, señor. También nos acompaña hoy, como el miércoles pasado, Alejandro de Lera, que es miembro de la peña esportinguista de Tremañes. No sé si en Tremañes ha mucho frío, Jandro, que te veo ahí todo abrigado con el plumas, con la gorra. No, no creo que le hagas mucho frío. Lo que pasa es que, como estoy acostumbrado a Canarias, sí, pues ahora ya parezco un chicharrero más y que nos da un poquitín de frío ya. Pero, bueno, buenas tardes a todos y aquí estamos, intentando digerir el mal trago del domingo pasado. Últimamente estamos ya acostumbrados, pero bueno, hay que pásalo. ¿Qué nos pasa con el Oviedo? Mira, vengo yo y de azul, no lo hice aposta, lo prometo. ¿Qué nos pasa con el Oviedo? Que aunque seamos mejor equipo, estemos más arriba en la tabla, llegan ellos y parece que, no sé, si es psicológico o qué le pasa al Sporting, Jandro. Bueno, parece que nos tienen la medida tomada, sí. Tienen gente con más experiencia, que sabe disfrutar estos partidos, que sabe dar les patadines con la falta. Y hay que reconocer que, bueno, que los dos últimos, los dos últimos derbis, tampoco vamos a tirarnos mucho más allá, sí los disputaron o compitieron mejor que nosotros. El anterior del terciere fue un partido, pues muy parecido al del otro día, porque fue un 0-0, como tenía que haber sido el del otro día, así no como echamos ese error infantil del penalti. Un partido futbolísticamente muy previsible con los equipos que defienden bien, a los que es muy difícil hacer y ocasiones de gol. Y que, además, los dos equipos a la vez tenemos ciertas carencias a la hora de crear ocasiones de gol, cuando un equipo no se defiende en estático bien, que domina muy bien y defiende muy bien los centros laterales y que sabe defender. Luego, sí, luego está ese hándicap que tenemos entre los derbis. A ver si cambiamos la dinámica en el siguiente, anda. Vamos a hacer el peral. Falta hace, falta hace, desde luego. Álvaro, ¿desde Málaga cómo lo viviste? No sé si tienes más asturianos por ahí cerca, o viodistas, o algo que te hayan hecho pasar las de Cádiz desde el domingo, o cómo se vivieron sobre ahí. Yo con el enemigo no me relaciono ni en Málaga ni en ningún lado. Yo con los Sporting Vistas. Pues, hombre, estamos todos un poco disgustados, digiriéndolo. Bueno, no... Había cosas que... Me da la sensación de que el entrenador no supo leer tampoco David Gallego lo que significa un derbi. Para nosotros, yo la entrada de Saúl por Pablo García no la entendí. Que no entrara a garajera tampoco lo entendí. Bueno, yo creo que estos partidos son para gente de la casa que sabe lo que es, sabe lo que implica, que probablemente estos partidos den el 200%. Que a lo mejor alguien que venga de otros equipos, pues, al no haberlo vivido o mamado desde la cuna, no sabe lo que es. Y bueno, yo creo que por ahí empezamos a perder un poco el partido. Porque, bueno, había jugadores que no... Yo vi que no daban la intensidad a lo mejor que un Javi Fuego, que un Borja, que un... Cualquier chaval que salió del mareo. Escucha, había mucho de mareo. Vale, faltaba Pablo, entró Saúl. Igual van por ahí los tiros. Y faltaba Gaspar y estaba Kúmich. Pero estaba Pedro, estaba Javi Fuego, estaba Manu García, estaba... Totalmente. Estaba Bogdan. Bueno, había mucha gente de aquí, ¿no? Totalmente. Pero ¿sabes lo que pasa? Que luego la segunda parte, cuando tenía que haber salido Garajera por Javi Fuego, después de la... Que yo creo que tenía Amarilla y que metió a nuestro amigo Nacho Méndez, recién renovado. Yo creo que era un premio por haber firmado más que porque era supuesto. Yo creo que tenía que haber metido a Garajera ahí. Y en vez de haber metido a Álvaro, tal vez haber metido a Nacho y jugar con Manu más libre. Que la primera parte, si os fijasteis, hizo un partidazo. Por lo menos para mí, de los mejores que he visto. Y sin embargo, en la segunda parte, fue de Manu Duna. Ese sí. Y algunos pases que dio que no llegaron por poco los extremos a enchufarla. Y sin embargo, en la segunda parte, el Oviedo le cogió muy bien la posición y lo tuvo amarrado todo el rato. A lo mejor hubiera sido bueno meter a Nacho para o bien uno o bien otro jugar de enganche en lo que estaba haciendo en la primera parte y poder conectar por cinco con Djurjevic, que estuvo muy, muy solo durante el partido. Pero bueno. A digerirlo y ya está. Y a asumirlo y a mirar la clasificación, más que el partido. Es el consuelo que nos queda. Como bien dijo Javi Fuego, ¿no? Como bien dijo Javi Fuego. Efectivamente. Acertado totalmente. Solo le faltó nombrar cierto medicamento de bote amarillo que veis por ahí que responda al nombre de Moal. No demos marcas, no demos marcas. Eso nos lo pusieron mucho en redes sociales. Gente de Oviedo en plan, ahora dices que está, pero usa esto, usa esto, porque hoy nos ganamos. Y bueno, hoy nos ganasteis, pero mira la clasificación, uno está en ascenso directo y otro está en el décimo tercero. Oscar, ¿qué análisis haces? Venga, expláyate de cómo, de qué le pasó al Sporting en Oviedo. A mí no me sorprende gran cosa. La semana pasada os decía que no esperaba que la clasificación se viese reflejada en el campo. Los derbis son especiales y nosotros solemos perderlos. Entendí por qué Jandro de Lera dijo la semana pasada que no le gustaban los derbis. ¿Cómo nos van a gustar si los perdemos casi siempre? Claro. Seguramente si los ganáramos tendríamos otra lectura, pero claro, para uno que ganamos perdemos cuatro o cinco. Entonces, al final, sí, la sensación que tienes es que en el derbi tienes más que, pierdes más de lo que ganes. Y yo por eso la semana pasada tenía esa lectura de, bueno, como vamos a partir, yo ya parto, yo psicológicamente ya me coloco en que el derbi está perdido, ¿no? Siempre antes de jugarlo. Entonces, teniendo en cuenta que te colocas en esa posición y que el Sporting había ganado los cuatro primeros partidos, que era un bagaje buenísimo de puntos, pues digo, bueno, a ver si juegan liberados sin esa presión de que te estás jugando algo importante y desvelenándolos, pues al final conseguimos el resultado, ¿no? Bueno, pues tampoco. Es decir, al final, por H y por B siempre perdemos. Y ya no puedo decir que si Jekyll Oviedo tiene jugadores de más experiencia que saben jugar esto, porque Jekyll y un Oviedo, pero Jekyll el año pasado, en la segunda vuelta, era otro Oviedo. Y los años de atrás era otro Oviedo distinto y otro Sporting también. Y al final se pierde casi siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué Jekyll? Yo ya no tengo una lectura lógica, ¿no? Creo que en niños ganadores sabemos lo que pasa en la segunda división, que los partidos se deciden por cuestiones puntuales. A mí no me disgustó el Sporting, ¿eh? No creo que haya hecho un partido tan malo en relación a cómo fueron los cuatro primeros de liga, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando ganas siempre tienes una lectura mucho más optimista. De que, al final, imaginaos que esta mano de Oviedo que protestamos en la primera mitad se pita y hay un penalti. Hay que ir yo ahora con Jandro de Lera, que le leí cosas en Twitter que yo no comparto para nada sobre esa mano. Porque Patio Oscar, por ejemplo, ¿es penalti lo de la mano de Oviedo? Pues no lo tengo claro. A mí lo que me sirvió esa jugada es para creer que hay que cambiar. No lo tienen claro ni los árbitros, ¿cómo lo vamos a tener nosotros? Creo que Jandro lo tiene más claro por alguna conversación, algún cruce de opiniones que tuvimos en Twitter, Eli y yo hace unas semanas. A mí me dio la sensación de que el criterio arbitral no está claro y que en el momento que entra la subjetividad de decidir si, aunque el balón impacta en la mano, es penalti o no, en el momento que entra la subjetividad ya hay debate, ya hay cuestiones, ya hay que ver si realmente... Yo eliminaría la subjetividad en estas cosas. No, no, pero claro, hay veces que hay que interpretar la voluntariedad, la no... Claro, ¿y cómo lo interpretas? Y si luego corta la jugada o no la corta o si llevo voluntaria o no llevo voluntaria. Al final, yo tomaría una decisión que es, si tocan la mano, pito penalti. Sé que se van a pitar muchos penaltis que dices tú, joder, pero si es que le doy una mano de casualidad. Ya, pero por lo menos estamos con el dato objetivo. Esa es la normativa. Si la mano la tienes separada al cuerpo y te pega de cualquier manera, sea voluntario o involuntario, de rebote o no rebote, es mano, es penalti. Jandro, ¿cómo lo haces? Cuando lo habías visto... Espera, a ver, que Jandro le haces que ando con la cabeza enérgicamente. Muy enérgicamente. A ver, explícanos el reglamento. Sí, no sé dónde sacaste y si se arregla. No tengo ni idea. Ayer estuve poniendo una... ¿Vale? ¿De la Intertacional Go a no sé qué? Vale, mándamela. Mándamela. Ahora la busco. Mándamela. Mira, la clave es cuando un balón pega a la mano de un defensa que la tiene separada del cuerpo, la clave y el espacio es que ocupa. Y no ocupa suficientemente espacio para pitar penaltis. Si estuviera muy, muy, muy abiertes, entonces sí, porque ocupa mucho espacio. Esa es la clave. La clave y el espacio es que ocupa esa mano que involuntariamente toca el balón. Y en eso ya es muy claro... Jandro, pregúntate una cosa. Sí, yo creo que pongo el reglamento que está para cumplir. Sí, pero oye, lo que yo os quería decir. No ocupa suficiente espacio. No ocupa suficiente espacio a criterio de quién. ¿Cuánto es suficiente? ¿Suficiente para qué? Es que está en una posición supernatural apenas despegada del cuerpo, porque estará tres o cuatro centímetros despegada del cuerpo nada más, no le da tiempo a quitarla y es completamente involuntaria. Si la tuviera más abierta y más separada, entonces sí ocupa más espacio. Y sí hay más posibilidades de que corte una trayectoria de balón un balón peligroso. Pero en la regla que pone en el reglamento del 2019-2020, dice que cualquier mano involuntaria en posición natural y que no ocupe mucho espacio para cortar el balón, no se sancionará como penalti. Y en las cuatro modificaciones que hay este año al respecto de esa regla, ninguna la contradice y la modifica. O sea que sigue vigente eso. Y yo no sé, tuve también un encuentronazo con otra persona, con otra persona, con el Facebook, que cuando yo le mandaba las cuatro modificaciones que había, me lo borraba. Como no quiero que se reconozca esto. No, es que te estoy mandando las cuatro modificaciones al respecto de la regla del 2019-2020. Y ninguna modifica esa regla. Yo lo tengo clarísimo. No copa suficientemente espacio. Cuando hay un espacio como de 20 centímetros, 25 centímetros del cuerpo al brazo, el brazo no está pegado. El brazo está un poco abierto. Entonces dices tú, es que no es natural. Tú no vas por la calle con los brazos así. Tú vas por la calle con el gran dolor de corazón, ¿eh? Porque no lo he pitado. Me chavo la mano. A ver, Álvaro, para ti. ¿Estás con Jandro o crees que hizo bien y no pitado el penalti? A ver, esto estoy cansado de ver. Penaltis con la mano más pegada al cuerpo que se pitaron. Ah, pero si está mal pitado, yo no tengo la culpa. Ni el árbitro del débil tampoco. No, tú no tienes la culpa, joder, pero... El árbitro del débil tampoco. Que siempre sé que vivo cantando que estuvieron toda la semana llorando, coño, que tocó Pérez Payas, vete Payas y pavienes. Y a nosotros no nos pitaron el penalti y funciona la llalurera, joder. Estoy en el problema de ellos. Mira, yo estoy reconociendo que no hay penalti y ellos están llorando por cosas que no lloraron tanto por el fuera de juego de Gabén. Ni por la tarjeta roja de Manu en el último segundo, pero ya era el descuento. Prácticamente no tenía importancia en el resultado, pero la entrada Manu al lado de la banda pegada en el descuento era roja. Y la otra, y la emburriada de Cristian Fernández o Golaño en mitad del campo sin venir a cuento, por detrás, soy naranja por lo menos también. Bueno, pero escucha, no caigáis en eso, porque acuérdate que en muchos derbis decimos que cuando el Oviedo pierde llora. Yo creo que ya te digo, la victoria del Oviedo a mí no me parece injusta, como tampoco hubiera sido injusto. Porque creo que es un partido muy igualado que se decidió por esa jugada puntual del penalti que el Oviedo aprovechó. Penalti, por cierto, tan claro como evitable, en mi opinión, de Javi Fuego. Se lo hubiera perdonado a lo mejor a Grajera ese penalti. A Javi Fuego con la experiencia que tiene y en la plomo que debe... Yo creo que él mismo se dio cuenta, en la expresión y no la voy a repetir aquí, la expresión que es el de yo no sé. Cuando pitan el penalti es de traga en metierra, por decir otra expresión. Lo calificó, primero, de error colectivo culminado con un error individual suyo. Es verdad que tuvo que ir a tapar unos huecos que no tenía que haber tenido que tapar y eso provocó que estuviera fuera de sitio y sacara la pierna a paseo sin tener que sacarla. Pero es uno de los poquísimos fallos defensivos del Sporting de lo que llevamos en Liga. Eso es verdad. Y porque yo, y uniendo un poco lo que decía Álvaro antes, que estoy completamente de acuerdo, creo que para mí hay dos errores de David Gallego en el partido y son las titularidades de Saúl y de Koumich. De Saúl, porque aunque sí entiendo que se vaya metiendo más gente en las rotaciones porque no vamos a poder jugar siempre con los mismos, creo que no era el momento de sentar a Pablo. Después de los cuatro partidos que llevaba, que estaba creciendo, que le tocaba jugar contra Loviedo, no es el momento de cortarle las alas y de que él se sienta fuera del once porque le quita el puesto un recién llegado. No era el momento. El rendimiento de Pablo merecía una continuidad, por lo menos este partido. Ya entraremos en rotaciones si quieres más adelante. Y del mismo modo pienso que Koumich, no voy a pensar en la cláusula esa de los partidos mínimos y que si no hay que pagar más por la cesión y todo esto. No quiero pensar en eso, pero es que creo que Koumich le regaló la titularidad. Es decir, de hecho, el único partido que le vi algo fue el debut que salió desde el banquillo. Los dos partidos que lleva de titular, bueno, pues ¿por qué es titular Koumich? ¿Mejoró el rendimiento de Gaspar o el de Carmona o el de Álvaro Traver? ¿Voy más allá todavía? Pues no. ¿Por qué está jugando? Porque hay el nuevo. Como hay el nuevo, hay que dar partidos, hay que justificar el fichaje y hay que ponerlo. Y más sobre todo, si cabe, teniendo en cuenta que venía de estar tocado toda la semana. ¿Por qué se le da una peculiaridad? Pues no sé. David Gallego lo sabrá. Yo creo que fueron los dos errores de David Gallego en el partido. Pero más allá de eso, creo que aún así, la línea del Sporting en lo que va de liga es buena. Y que, igual que hubo otros partidos, que hay ese detalle que te favorece. Y el día del debut contra los Gromies metemos el gol a última hora. O el día del Girón empezamos en inferioridad y tenemos después la suerte de que el partido se vuelve a igualar y quedar 10 contra 10. Y ahí esa circunstancia de partido, ese detallín que se te pone a favor, pues el día del derbi no se te puso a favor y perdiste por el detallín en contra. Pero no vi al Sporting mucho peor o que tú digas, no, es que no damos el nivel en los derbis. O es que, pues no puedo sacar una lectura de ese estilo. Yo creo que el equipo, joder, lo intentó. Me sigue gustando mucho más este Sporting que el del año pasado. Porque mantiene la solidez defensiva, pero intenta salir con otros argumentos. Aún así, pues eso, no hicimos un partidazo. Pero yo creo que tampoco estuvimos tan mal como para que ese optimismo de las primeras jornadas se convierta, como estoy viendo que al leer en Twitter opiniones o al escuchar a algunas personas hablar del derbi, que ese optimismo inicial se convierta ahora en pesimismo solo por haber perdido el derbi o por la imagen. Creo que la imagen fue la que fue neutra, ni muy buena ni muy mala. Y aún así creo que el Sporting está en buena línea y que no deberíamos de empañar ese buen inicio de liga por el hecho de que como perdimos contra el Oviedo, pues claro, duele mucho más. Sí, no, no, si al final la imagen de Oviedo fue similar a la de Almería, por ejemplo. Solo que en Almería tuvimos dos, metimos una y ellos también llegaron. Es verdad que defendió mejor el Sporting contra el Oviedo que contra el Girona o la Almería, por ejemplo. Pero el guión que siempre habla David Gallego yo creo que fue similar. ¿Qué pasa? Que si pita la mano a favor del Sporting y estamos con un 0-1 y yo creo que se acaba el partido, como no lo pitó y pitó el siguiente penalti, ahí también se acabó el partido. Pero bueno, Álvaro, en líneas generales, quiere decir, nos da más confianza, como dice Óscar, este Sporting que el de Jukic o el de José Alberto, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Me parece que la manera de jugar es mucho más lógica, mucho más silbanada, mucho más asentado detrás, con muchos más argumentos ofensivos. Bueno, cosas siempre hay que mejorar, evidentemente, porque estamos a primeros de temporada, lo cual también yo creo que nos está favoreciendo con ciertos equipos como el Girona y la Almería, que en el momento en que estén más asentados a lo mejor nos iba a costar más ganarlos. Pero bueno, sí, a mí me gusta más. Se está dando de verdad más oportunidades a la gente de Mareo, tal vez por las circunstancias, más que por convencimiento. Pero por lo menos se ve otra cosa. No sé, yo me gusta bastante más. No sé qué opináis los demás. ¿Y a ti, Jandro? Bueno, mira, para mentira, pero estoy de acuerdo con Óscar hoy, salvo alguna cosina que voy a decir ahora. Mira, yo creo que tuvimos los mismos efectos y las mismas virtudes que los cuatro primeros partidos, que ganamos. Fuimos sólidos defensivamente. Y intentamos atacar sin pegar pelotazo, raseando, usando bastante los laterales. Y eso llega a agradecer, ¿no? Lo que pasa es que eso lleva su tiempo, los movimientos. En realidad leí un libro de Bielsa donde decía que hacer un equipo armado que defienda bien, bien ordenadín y tal, que es muy fácil. Que lo difícil es el desordenar esa defensa ordenada. Y eso lleva su tiempo. Y la Bielsa lleva poco tiempo aquí. Yo creo que en el déficit que tuvimos a la hora de crear el otro día, es que no encontramos mucho a Pedro. Pedro Díaz no nos participó mucho. Y es un chaval que tiene que llevar más a mano y que lleva la manija bien, que da lo último pase bien, que tiene un buen golpeo de balón. Y yo creo que en la segunda parte tenemos que haberlo adelantado un pelín más en esa posición que luego hacía Álvaro, que usó a Nacho Méndez. Había que haber intentado juntar más a mano con Pedro. Para dificultar un poquitín más el tramado defensivo del Oviedo y encontrar a uno de los dos más liberados. Yo creo que... Yo eché mucho de menos a Pedro el otro día. Luego, bien, el último... Yo creo que el único cambio que acierta la Bielsa llegó y el de Guille Rosas. Había que buscar profundidad por banda Guille tuvo. De hecho, llegó cinco o seis veces al día en fondo. Lo que pasa es que lo había ido defiendo muy bien los centros laterales. No era fácil. Y en cuanto a lo de los cambios, bueno, yo creo que buscó un Saúl un poco de experiencia para estos partidos. No sé, yo también soy partidario de que hubiera jugado Pablo todavía. No había que haber quitado el chaval. Pero bueno, por buscar una explicación, ¿no? Buscar un poquitín más experiencia en estos... En los derbis. Lo que no entiendo, hielo de graguera. Y más, y más, si me apures, según cómo iba el partido. En el transcurso del partido tenía que haber salido. Chaval que tiene planta, tiene presencia, va bien arriba. Y los balones están parados. Sí, que hasta para colgar balones te viene bien, claro. Estaba muy bien. Ya lo vimos en Cartagena, lo que me he metido de cabeza. Yo creo que tenía que... Graguera estaba claro que tenía que ser el primer cambio para buscar otras cosas que no nos ofrecía Nacho. Y un lujo que no nos podemos permitir prescindir de graguera. Yo siempre dije que Javi Fuego, que jugó por circunstancias el primer partido, ¿no? Porque estuvo mal graguera o algo así. Que iba a seguir mientras el equipo estuviera ganando. Que iba a tocar lo menos posible. Y que al primer regreso iba a jugar graguera por Javi Fuego. Espero no equivocarme. Espero no equivocarme. Y el domingo lo sabremos. Y el domingo lo sabremos. Como se duda, domingo a las 9, por cierto, que han cambiado el horario. Se suponía que no iban a poder jugar de lunes como estaba fijado en principio. Domingo a las 9, Sporting, Tenerife. Por cierto, sin Babin. Sin Babin. Y seguimos sin Mar Valiente. Así que están Borja y Pelayo, que debutó también. Pelayo Suárez. ¿Os da confianza esta pareja tal y como está la defensa ahora mismo del Sporting, Oscar? ¿Te acuerdas que te dije, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que no se estaba hablando del centro de la defensa y que a mí me preocupaba. Me preocupaba porque... Ya lo agafaste. Ya agafaste a Babin. Claro. Es que yo estaba muy contento con el rendimiento de Borja y de Babin, pero el problema no lo teníamos ahí. El problema lo tenemos en que... Y ni siquiera con la calidad de Mar Valiente, que me parece muy buena para segunda. El problema lo tenemos con el estado físico de Mar Valiente, que está tocado siempre. Entonces, es que ante cualquier lesión de Babin o de Borja, vamos a tener que tirar de Pelayo o de Zalaya. Va a depender de la confianza que haya en los técnicos de la casa. Yo no podía opinar de Pelayo y de Zalaya porque no los tengo suficientemente vistos como para dar una opinión respecto a su proyección como futbolistas de la primera plantilla. Pero sí veía que si no se confiaba claramente en ellos, bueno, íbamos a pasar nuestro porqué. Y, de hecho, ahora estábamos, acabo de leer que están pendientes de si Valiente puede llegar a ocupar esa vacante de Babin ya para el domingo. Oscar, de todas formas, estando de acuerdo contigo, también olvidáis a Cristian, Salvador. Está tocado también. También lleva dos semanas... No, por eso digo que también es mala suerte que se nos secionen tres a la vez. Mar Valiente, Babin y Cristian, Salvador. Pero es que yo con Salvador no cuento. Porque ya lleva un año sin la cabeza aquí. Y menos de Central. Yo puedo contar o no con Cristian Salvador, pero desde luego de Central no. Yo las veces que... No me quiero confundir. Pero, Juan, creo que lo pusimos de Central en Zamora el año pasado en la Copa del Rey. Y un desastre. Pero el míster sí. Yo estos experimentos... Contra el Lugo pretemporal este año. De Central, estuvo usando, creo que José Alberto, unos partidos de Central cuando eran tres centrales. Que era como el hombre libre, digamos, el tercer central. Cuando es uno de los dos, yo me parece que con gaseos a los experimentos, teniendo a Pelayo Suárez, que está en la primera plantilla, con todos los derechos, el cuarto central. Y si no juega ahora, es que le hundes. O sea, si no está Babin, no está valiente, tiene que jugar Pelayo. Que yo creo que por eso le sacó también un poco... Bueno, por eso y porque se había lesionado a Babin en Oviedo. Ya tuvo unos minutos, debutó una toma de contacto con el primer equipo. Y si no están los otros dos, yo creo que es Pelayo, que va a jugar sí o sí. Es que Pelayo, si está ahí, es por algo. Por eso, por eso. Él se habrá ganado. Él se habrá ganado el ser el cuarto central. Y que los técnicos tienen confianza en él. Pues venga, adelante a jugar. Y lleva ya años haciendo pretemporada con el primer equipo. Muchos años ya. Y volvió al B. Y este año ya por fin le tocó tener un contrato con la primera plantilla. Señores, que nos quedamos sin tiempo. Que hoy ha sido un programa muy intenso. Hablando mucho del derbi, con muchos contenidos. Y muchos sonidos que escuchar. Entre ellos, los de Álvaro Conejo desde Málaga. Óscar Carcedo desde Gijón. Y también en la capital de la Costa Verde, Alejandro de Lera. Que a veces está en Tenerife. Ahora le pilla también en Asturias. Muchas gracias a los tres. Y un abrazo muy fuerte. Tertulia de la Abadilla. Cada miércoles en la hora de la abadilla. Gracias. Saludos. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.